¿Qué tal amigos? Bueno, pues fiasco total de Salomé en su cancelación, quitando quizás que un zaska le ha querido dar Kiko Hernández, en este caso a Paspadilla y tal y cual. Claro, es muy fácil dar un zaska estando tú solito y Paspadilla sin poder responderte, así es muy fácil dar zaska. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Al final Kiko Hernández va a morir con las botas puestas. Bueno, entre ellos, sí que es verdad que para ellos ha sido un día muy ilusionante, un día ilusionante entre adeguidad y dulce, diría yo, ¿no? Emocionante en el sentido... Bueno, emotivo, emotivo diría yo, ¿no? La despedida, un fin de ciclo, un fin de... No, un fin de la vida porque evidentemente, bueno, creo que lo hemos hablado, ¿no? En Crónicas Marcianas, por ejemplo, se llevaron también un montón de años, no sé si 10 o 12 años o por ahí. Y bueno, todos, todos han sabido, Emanuel Fuente, Carlos Latre, Boris Isaguirre, todos han continuado aquí o allí, Javier Sardá, todos han continuado de algún modo ligado a la televisión, o ha escrito libros, o ha hecho películas, han hecho de todo, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno tiene que buscarse las habichuelas. Es verdad que todo el que esté en Sálvame tiene un sello marcado en el cual, complicado, tienes que tener otro programa telebasura para poder colocarte. Es complicado ver a una Belén Esteban colocada, ¿dónde? ¿Quién va a querer a la Belén Esteban? Por poneros un ejemplo en televisión. Antena 3, Ana Rosa, Sandra Barneda, evidentemente no encuadra ahí. Va a haber una especie de programa raro y tal, pero bueno, vamos a ver un poquito qué es lo que han hecho, porque Belén Esteban se rompe la visita a una residencia, Sálvame os lleva en el corazón, ¿vale? Porque en la residencia, pues por lo visto, le han dicho que los entretenían mucho las tardes y ahora qué van a hacer, qué tal, qué cual, lo típico, ¿no? Luego pelotan un poco al programa nuevo, ¿no, hombre? Pero viene ahora Sandra y luego viene Ana Rosa, lo típico, ¿no? Empieza Sálvame todo muy blanco, vestido de blanco, que queda estéticamente muy bonito, ¿no? Queda estéticamente muy bonito y empiezan todos vestidos de blanco como para blanquear un poco el programa y que se vayan con esa sensación. Es algo también que juega un poco con la psicología, ¿no? Como queriendo terminar todo como muy blanco, muy vicenco, muy de fiesta, ¿no? Adela se emociona al hablar de Jorge Javier, el gran ausente en la final de Sálvame. Bueno, todos llorando por Jorge Javier, no solo Adela, sino todos llorando, recordándolo. Tiene que haber un momento especial para el conductor del programa durante los últimos años, evidentemente. Y, bueno, realmente, bueno, también sobre Mila Chimene, han hablado incluso con el dueño de la muralla, que digamos que es el bar al cual iban siempre. De hecho, hemos sacado alguna noticia estando en el bar que se encontraban Ana María Aldón. No sé si recordáis con esta gente, con María Patiño, Terello y compañía. Han recordado, pues eso, a Mila Chimene también. Y, bueno, esto es un poquito el fiasco que ha sido. Ha sido muy aburrido. Esperábamos a lo mejor algo, después de todo lo que han hecho últimamente, que era sorprendente, sorpresivo, de última hora y tal. Esperábamos a lo mejor algo, boom, y se ha quedado todo en agua de borraja, ¿no? Se ha quedado todo un poco aburrido. En cuanto a tema de audiencia, lo veremos. Lo veremos mañana, lo veremos mañana. Pero en cuanto a tema de audiencia, me imagino que a lo mejor habrá un pico así en alto al principio, pero cuando han empezado a poner el tostón de año 2000 no sé qué, año 2000 no sé cuánto, y la gente diría, bueno, ahí no me apetece ver lo que se hizo en 2016, 2017, 2018, y ha empezado a ser un poco rollo. De hecho, me llamó Javi Oliveira desde Telesalseo diciendo que yo que iba a echar las 4 horas y que al final me parece a mí que voy a tener que cortar porque esto está muy aburrido, ¿no? Está muy aburrido. Lógicamente que está aburrido intentar minimizar 4 horas queriendo hacer una especie de resumen de todos los años, queriendo hablar de Jorge Javier, queriendo hablar, pues al final esas sorpresas que nos iban a dar no nos las han dado, ¿no? Entonces, si yo decía un 17-18% cuota de pantalla, olvidaros. Eso era si le aliaban parda. No ha sido así, me alegro que no lo hayan liado, que hayan hecho una especie de remake recordando los grandes momentos y poco más, y ya está, y que se quede ahí, ¿no? Y que bueno, que adelante a los que más o menos se han portado bien, como Gemalo Pai, Antonio Montero y demás, los que se han portado más o menos bien, les deseo que, por supuesto, que encuentren acomodo. Al resto, pues no les deseo el mal, pero hay algunos que han hecho mucho daño, han hecho mucho daño y bueno, me alegro de que empiece Sandra Barneda. No preocuparos, el canal de YouTube va a seguir funcionando igual, no el mío, me refiero a todos. Hombre, hay quien lo gestiona mejor, quien lo gestiona peor, pero van a seguir funcionando. De Sálvame hemos hablado de un vídeo de media cada dos días, quizás, y veces cada tres. Ha habido semanas que he sacado dos noticias de Sálvame, ha habido dos noticias que es verdad que hemos sacado a lo mejor diez noticias en una semana, y ha habido dos semanas que hemos sacado dos noticias. Depende, depende de cómo esté el tema. Entonces, no vivimos de Sálvame, al menos mi canal no vivió de Sálvame. Podéis tener tranquilidad de que vamos a continuar con total normalidad. Y nada, mi gente, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, qué os ha parecido si lo habéis visto, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.